hola hola chicos y bueno este es un vídeo exclusivamente para decirte feliz navidad desearte lo mejor hoy y siempre yo sé que es un día especial porque te pasas con la familia te pasas con los seres queridos y de verdad te deseo hoy y siempre te voy a ser lo mejor gracias por ser partícipe de la familia george gamer gracias a los subs gracias a los miembros gracias a los que siempre han bancado y siempre han confiado en este pequeño y gran proyecto que se llama george gamer no pues nada chicos antes que yo siga les quiero presentar al santa este santa les desea de igual forma que les traiga el regalo que hayan pedido si fueron dream ball si fueron ropa si fue salud si fue lo que ustedes quieran espero les haya complacido espero que abajo de su arbolito yo tengo un arbolito ahí no sé si lo puedan ver aquí está pues espero que llegue todo lo que hayan pedido y nada de parte de el señor santa claus y de parte de un servidor siempre le vamos a desear lo mejor así que antes que antes que se termine este vídeo que no lo que es el súper súper largo y chicos si van a tomar cuídense mucho por favor si van a estar con sus seres queridos de igual forma cuídense la pandemia aún no termina y obviamente siempre con su cubrebocas venga y pues nada no abran el juego para nada si están tomando porque porque les va a picar la mano y van a querer tirar se lo digo por experiencia propia así que olvídate del juego concéntrate en tus planes el día de hoy y te mando un gran abrazo nos estamos viendo cuídense les mando un fuerte beso